En la construcción de este sistema local, y en general en todos los procesos de toma de decisiones, se necesita airear todo lo que tiene que ver con decisiones a nivel de gobierno. ¿Y a qué me refiero con airear? A colocar a la ciudadanía ahí. Hay muchas maneras de hacerlo, no estoy diciendo que eso esté resuelto, ¿no? Pero en procesos de toma de decisiones, ¿por qué no dejar ya, por ejemplo, en algún comité donde participe sociedad civil organizada, universidades, empresarios, que tomen decisiones? Hay que ver cómo. En el Sistema Nacional Anticorrupción, a mí me pareció, y no es porque yo hubiera salido de ese proceso, yo cuando vi el proceso dije, ese proceso va a funcionar. Me pareció interesante cómo se eligió el Comité de Participación Ciudadana. El Senado nombra una comisión de selección, donde están ciudadanos, académicos, activistas, empresarios, y son ellos los encargados de decir quién va a conformar ese Comité de Participación Ciudadana. No son los políticos, son los ciudadanos. A eso me refiero con airearlo. Colocar bajo ciertos criterios y con ciertos mecanismos algunas de las decisiones en entidades donde esté bien representada la sociedad. Eso yo creo que, no nada más en Jalisco, yo creo que en todos los estados de la República debe ser algo que debería de preocupar a los políticos. Yo espero que en el sistema local se logre pues esta participación ciudadana. Y ese es el gran reto.